Para hablar con Lucio Calvani, felicitaciones ganador Muchas gracias, muy feliz, agradecido a toda mi familia, todo mi equipo Golpe Triunfo Tiró toda la presión, Craparo, aguantaste muy bien Si, si, aguantamos, aguantamos que era importante Así que bueno, feliz y agradecido a todo mi equipo Me arruinó mi trabajo, una chata fenomenal durante todo el fin de semana Y bueno, se vio reflejado Una más, felicitaciones Muchas gracias El testimonio de Calvani